Según las fuentes históricas, era el hijo ilegítimo de una prestigiosa sacerdotisa. Al principio trabajaba como jardinero. Hoy hablamos de él porque, gracias a una mezcla de estrategia, intriga y violencia, llegó a ser emperador. De hecho, es conocido como el primer emperador de la historia. Estamos hablando de Sargón de Acadia, que entre 2334 y 2279 a.C. lideró el imperio acadio de Mesopotamia. Ok, sí, pero ¿quién fue Sargón de Acadia? ¿Cómo fue su historia? Y lo más importante de todo. ¿Por qué es considerado como el primero de todos los reyes? Ok, pues bienvenidos a Historia Sorprendente. En este nuevo capítulo responderemos todas estas preguntas. Danos un me gusta y suscríbete. Comencemos. ¿Quién fue Sargón de Acadia? Lo que se sabe acerca de Sargón de Acadia proviene de cuentos y leyendas que aparecieron después de su muerte. No se conservan documentos escritos durante su vida, solo fragmentos posteriores de escritura con un informe. Tampoco se sabe dónde quedaba exactamente la ciudad que Sargón construyó, Acat, la capital de Agade. Esta ciudad fue destruida en el ocaso de la dinastía que Sargón fundó. Claro, si se supiera dónde estaba localizada, se podría hacer una excavación arqueológica y encontrar con suerte fuentes más exactas que ayudarían a reconstruir la vida de Sargón. Pero bueno, la tradición reconstruye la vida de Sargón mezclando elementos mitológicos e históricos, tal como lo hacen los relatos bíblicos del Antiguo Testamento. De hecho, es bastante común que se compare la historia de Sargón con la de Moisés, o que se sostenga que la historia de Moisés se inspira en la de Sargón. Tal como Moisés, Sargón sería salvado de las aguas, y eso lo llevaría a convertirse en un gobernante al que, por sus gestos y personalidad, se le atribuyeron en vida y muerte toda una serie de atributos divinos. La leyenda cuenta que la madre de Sargón era una sacerdotisa de alto rango, del templo de la diosa Inanna. Un día, la mujer metió a Sargón en una canasta y lo dejó en el Éufrates, uno de los dos grandes ríos de Mesopotamia. El otro es el Tigris. Ok, pero ¿por qué lo hizo? Bueno, hay toda una serie de especulaciones. Lo más probable es que por su rango, la mujer no podía revelar su embarazo. No se sabe quién era el padre de Sargón, tampoco el cómo lo llamaban en su infancia. De su madre, solo sabemos que era una sacerdotisa. Sargón se salvó porque en el Éufrates no había criaturas peligrosas y porque un humilde jardinero lo rescató de las aguas. El jardinero se llamaba Aki y trabajaba para Ur-Zababa, el rey de la ciudad sumeria de Kish. Sargón aprendería el oficio de jardinero. Se dice que la diosa Ishtar se enamoraría perdidamente de él y lo ayudaría a progresar. Desde esta perspectiva, Sargón llegó a ser rey gracias a la ayuda divina. Así se cuenta la historia de Sargón en una de las fuentes históricas que se conservan. Mi madre fue una cambiante. A mi padre no lo conocí. El hermano de mi padre amaba las colinas. Mi hogar estaba en las tierras altas, donde crecen las hierbas. Mi madre me concibió en secreto. Me dio a luz escondida. Me puso en un cesto de juncos. Selló la tapa con brea. Me echó al río, pero este no me tragó. Las aguas me llevaron a Aki, el que sacaba el agua del río. Me sacó a mí cuando metí a su jarra en el agua. Me tomó como su hijo. Me crió. Me hizo su jardinero. El ascenso al poder. Desde una perspectiva sociológica, Sargón se crió en un entorno político y gracias a ello ascendió al poder. Su evolución fue tan formidable que llegó a ser gran copero de Urzababa, que como ya lo dijimos, era el gobernante de Kish. El oficio de los coperos consiste normalmente en traer las copas y dar de servir al señor. En este contexto, el copero no era un simple subalterno. Sargón era el segundo al mando. Se comportaba como una especie de primer ministro que podía decidir sobre asuntos fundamentales del reino. ¿Cómo se convirtió Sargón en emperador? Por medio de la violencia. Su posición era perfecta para suceder a Urzababa y la aprovechó para traicionarlo y derrocarlo, con el apoyo de otros líderes políticos. Los motivos por los que lo derrocó son susceptibles de interpretación. Es razonable pensar que Sargón deseaba acumular más poder, pero se puede discutir la idea de que hubiera derrocado a Urzababa impulsado únicamente por esta obsesión. Así que es posible que inicialmente lo hubiera hecho por defenderse. Urzababa trató de matarlo y después, al ver que era viable hacerse con el poder, la ambición lo hubiera impulsado a traicionar a su patrón. Se dice que el conflicto entre Sargón y Urzababa se originó debido a un sueño. Una noche, Sargón soñó que Urzababa estaba bañado en sangre. Al día siguiente, le contó el sueño a Urzababa. Pues bien, a este no le hizo gracia el sueño y lo interpretó como una mala señal. En consecuencia, envió a Sargón como mensajero ante Lugalzagesideuma. Escucha esto. El mensaje era una tablilla de arcilla en la que aparecía la petición de matar al mensajero que traía el mensaje. Lugalzagesideuma no hizo caso y, en lugar de ello, hizo una alianza con Sargón. Ambos fueron por el reino de Urzababa, que escapó y se ocultó. Lugalzagesideuma era un líder muy poderoso. Se había hecho con el dominio de varias ciudades-estados sumerias, después de vencer a los líderes de cada una de ellas. Su objetivo era gobernar mucho más allá, expandiéndose a regiones lejanas, pero no lo conseguiría. ¿Por qué? Bueno, posteriormente Sargón también lo traicionaría. No se sabe muy bien por qué terminaron enemistados. Se decía que Sargón tuvo una aventura con la esposa de Lugalzagesideuma. Lo cierto es que Sargón conquistó Uruk. Lugalzagesideuma, por su parte, movilizó a su ejército que estaba en Kish para enfrentarse a su antiguo aliado, pero Sargón lo derrotó. Su final fue humillante. Sargón le puso una soga en el cuello, lo llevó hasta Nipur y lo obligó a caminar por los monumentos dedicados a Enlil, la diosa a la que estaba consagrado. El primer emperador de la historia A ver, lo que hemos dicho suscita una pregunta. ¿Por qué se habla de Sargón como el primer emperador de la historia? Pues sí, como hemos contado, antes de Sargón ya había otros líderes que gobernaban a sus pueblos como verdaderos reyes. No obstante, Sargón fue el primer líder que unificó los diversos reinos de la región de Sumeria bajo una autoridad central, y que, más que gobernar un reino local, convirtió un pequeño territorio en el centro de un verdadero imperio. Después de vencer a Ur-Zababa y Lugalzagesi, Sargón se autoproclamó rey de Kish. En la práctica, esto significa que disponía de un reino que podía aprovechar para expandirse, y así fue como sometió, sin mucha dificultad, a las poblaciones sumerias que aún no controlaba. La leyenda que lo rodea lo hizo muy popular. El pueblo veía a Sargón como un hombre del pueblo, que con ayuda divina venía para guiarlo a la gloria. Y esta no es una imagen infrecuente en la historia de la realeza. El reino de Sargón, y este punto es clave, se expandió mucho más allá de Sumeria. Hasta ese momento, los sumerios eran un pueblo ancestral aislado de grupos humanos circundantes como los semitas. Las expansiones militares y económicas de Sargón ocasionaron una verdadera transformación en la zona. Ya con el control de Mesopotamia, hizo varias campañas mucho más allá, cruzando el Tigris y derrotando varias tribus semíticas. Llegó al mar Mediterráneo y logró expandirse hasta Líbano y Turquía. El factor decisivo era lo que Sargón hacía con la ciudad de ese estado que derrotaba en su marcha conquistadora. El nuevo emperador aprovechaba su dominio militar para conectar esas ciudades entre sí. La arquitectura era fundamental. En las aldeas derrotadas se construían caminos, centros de comercio e infraestructura política y administrativa. Estas construcciones estimulaban el intercambio económico entre los pueblos que ahora pertenecían a una misma unidad política. Y la riqueza resultante de esos intercambios ayudaba a fortalecer mucho más el poder militar. Aparecieron nuevas ciudades como Akkad, fundada en 2330 a.C. La estrategia económica y militar convirtió a Sargón de Acadia en el primer líder que gobernó sobre un vasto territorio. La religión y la lengua también fueron elementos importantes. Sargón convirtió a la diosa Ishtar en la protectora divina del imperio. La lengua semítica, conocida como Akkadio, se empleó en todo el territorio, desplazando las lenguas locales. Y se estableció un sistema de recaudación de impuestos. Como seguramente lo aprenden rápido los aficionados a juegos de estrategia como Age of Empires o Civilization IV, la fuerza bruta no es todo. Claro que no, los conocimientos permiten gestionar el poder de la forma más eficaz y son imprescindibles para el desarrollo económico. Se atribuye al imperio Akkadio el primer correo de la historia, y es una invención totalmente razonable. En un amplio territorio como el que controlaba Sargón, se requiere un sistema de comunicación efectivo. El sistema creado se parece al de las cartas postales del siglo XX. Los mensajes eran escritos con escritura cuneiforme en tablillas de arcilla. Estas tablillas eran enviadas posteriormente en sobres de arcilla marcados con los datos del destinatario y el remitente. Solo era posible abrirlas rompiéndolas, así como sucede con nuestros famosos sobres de papel. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo gobernaba Sargón? Sí, pues también hay respuesta para eso. Como es común en la historia antigua, y no solo en esta, tenemos un líder autoritario, despótico, que concentraba el poder. Si bien había funcionarios en los territorios dominados, su autonomía era muy limitada. Respondían en lo fundamental a la autoridad central. Además, estos funcionarios eran hombres de confianza que desplazaban a todo local que pretendiera tener alguna influencia. Su visión amplia que iba más allá de lo local, y la capacidad para aprovechar los desarrollos de las ciudades-estado que dominó, estableciendo entre ellas una red de comercio, realmente fue muy fructífera, llegando a conectar territorios muy distantes. Con todo, frecuentemente las ciudades-estados se rebelaban, y el imperio Acacio tuvo que reafirmar su poder constantemente. Podría parecer que Sargón era un emperador solitario, pero no, no es así. Las fuentes indican que se casó con Tashluntum. La pareja tuvo dos hijos, Rimush y Manishtushu, y una hija. En Eduana, reconocida por ser una poetisa que escribió himnos acadios. Es muy revelador el hecho de que, con la muerte de Sargón que tuvo lugar en el año 2215 a.C., hubiera una rebelión colectiva. Los pobladores de la región no querían seguir bajo el dominio del imperio. En este contexto, la descendencia y los aliados que dejó Sargón fueron muy importantes. Su hijo Rimush, el primero de varios líderes subsiguientes, aplastó la rebelión. Pero bueno, no sería suficiente. El imperio no tendría glorias comparables con las de antaño, y le llegaría su ocaso cuando las ciudades-estado empezaron a separarse para fundar sus propios reinos. Este ocaso es producto de derrotas militares, invasiones enemigas y una hambruna que debilitó el comercio y el poder militar. Con todo, el trabajo imperial de Sargón dejaría un legado imponente. El legado de Sargón Como dijimos antes, Sargón fue un líder histórico al que se le atribuyeron cualidades divinas. Se decía que él era un favorecido por los dioses para guiar al pueblo. Claramente, las fuentes lo representan de esta manera, especialmente al reconstruir su infancia, su ascenso al poder y sus éxitos político-militares. No es el único líder retratado así por las fuentes. Personajes históricos ha habido muchos, tanto en la literatura como en la historia. La divinización de los reyes aparece tanto en la literatura greco-romana como en la germánica. Cualquier lector del cantar de los nivelungos lo puede descubrir en las primeras páginas. La relación con la divinidad es un aspecto fundamental en lo político y en lo militar. Así que, ¿qué es entonces lo que resulta especial en el caso de Sargón de Acadia? Bueno, no solo es importante por su leyenda, según la que la diosa Ishtar lo ayudó a convertirse en un gran emperador. No, sino porque fue un gran constructor de imperios. Sargón es el primer emperador del que se tiene registro que fue capaz de unificar varios territorios bajo un dominio central, con base en elementos característicos de la realeza. Aspectos importantes en las monarquías como el desarrollo de una identidad cultural propia y el anhelo imperial aparecerían con Sargón. Así que, ¿qué te parece la historia de Sargón de Acadia? Bueno, déjanos saber en los comentarios. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante imponente historia. Hasta la próxima.